...de Industrias Montenegro. La empresa me la tuvieron que haber dejado a mí. Yo seré quien de la cara, ¿no? O sea, la imagen, obvio. Y tú serás el cerebro, y así todos ganamos. Acabamos de ver parte de la película Overboard, en donde participa el actor mexicano Eugenio Derbez. En la última entrevista que tuvimos, Eugenio nos confesó que había llegado un poco tarde a Hollywood, pero ahí se dio cuenta de uno de los secretos de Hollywood, que si no te dan trabajo, el trabajo que tú quieres, entonces te lo tienes que inventar. Eugenio también es, por supuesto, coproductor de esta película y está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en el programa. Jorge, es un placer siempre estar aquí contigo. Entonces, si no te dan la chamba que tú quieres, te la inventas. Es que es la única manera de triunfar. De tener estos papeles, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿cómo le haces para que te hayan dado esta oportunidad en Hollywood? Le digo, no me están dando una oportunidad nadie. Yo solito me estoy dando trabajo. De hecho, una de las cosas que se reclaman en Hollywood es que, a pesar de que el 25% de los boletos vendidos en Estados Unidos son comprados por latinos, únicamente el 3% de los papeles en películas hollywoodenses son interpretados por latinos. ¿3%? 3% Somos el 20% de la población, o sea que hay una disparidad enorme. Absoluta. Y entonces, cada vez que me dicen, bueno, pero ya se está viendo diferencia contigo, le digo, no, yo me tengo que emplear a mí mismo porque no me dan suficiente trabajo y de esta manera acepto algunos papeles que me dan por aquí y por allá, pero yo siempre trato de generarme mi propia fuente de trabajo. Es la única manera. Pero cuando llega don Eugenio Derbez a Hollywood, que es así como muchos te veían, o sea, habías tenido gran éxito en México, llegas a Los Ángeles, para mucha gente es poco creíble pensar que tú no podrías haber escogido los papeles que tú quisieras. Pues porque quizá me ven como, es que son estos dos mundos, los latinos me ven como alguien que ya está establecido y como que tengo cierto peso, pero la verdad es que aquí en Estados Unidos llegas y no eres nadie, por más que yo les decía, es que en México y en Latinoamérica, mis programas y los ratings, llegué a venir con mi hoja de ratings para enseñárselos a los... ¿Y qué te decían? Pues se reían. Me decían, ¿y esto dónde es Latinoamérica? Y aquí en Estados Unidos, ¿qué has hecho? No, pues todavía nada. Gracias, gracias. Déjanos tu foto. Entonces, nada que hayas hecho en Latinoamérica es válido aquí en este país. Aquí tienes que empezar de cero. Cuando haces instructions not included o no se aceptan devoluciones, ¿ahí te la jugaste del todo? Sí. O sea, si eso no pegaba, no estarías sentado aquí. Y curiosamente, no fue algo que yo planeara. Justo antes de filmar instructions not included, desistí al sueño americano. Yo me regresé a México después de haber grabado la serie Robb en el principio del 2012 y dije, ya me cansé, estoy perdiendo el tiempo, el poco tiempo libre que tengo con mi familia, lo estoy desperdiciando en venir a conquistar otro país. Ya no más. O sea, si la serie de Robb no pega, me regreso. Y no fue lo que yo esperaba. Yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que te habías echado para atrás. Me eché para atrás. Y luego me regreso a México y dije, ya se acabó, no voy a hacer mi película, no voy a hacer mis programas de televisión. Porque habrás dicho otra palabra, no se acabó. Dije otra palabra. A la goma y me regreso a México y me pongo a filmar mi película, instruction not included, y resulta que esa película que hago en México es la que finalmente me abre las puertas en Estados Unidos. Que así pasa, así es la vida. En el momento en que te aferras a algo, a veces no te lo da la vida. En el momento en que dices, ya se acabó, lo sueltas, la vida te lo regresa. Encontraste una fórmula que al principio nos sorprendió a muchos y tengo que incluirme en eso, en que metías inglés y español. Sí, fue sorprendente también para mí, pero yo sentía un poquito la obligación de unir estos dos mundos porque sentí que Hollywood estaba tratando de lograr eso. En esta película de Overboard también hay mucho español y tengo un casting mexicano muy importante. Entonces creo que esta es la prueba de fuego porque es un proyecto 100% americano de una franquicia americana como es Overboard y sin embargo trae un elenco muy importante de actores mexicanos. Entonces Leonardo Montenegro que es casi, casi como el hijo de Carlos Slim. Y de verdad me encanta el nombre Montenegro, de esos nombres pesados, fuertes que significan algo, ¿no? Exacto. Algo le ocurre y pierde todo lo que tiene, ¿no? Y vamos a ver una de las escenas de locutura después. Sí, está buenísima. No, no, están muy delicadas, ¿a qué te he dedicado? Son manos de vieja, güey. El inútil máximo, ¿no? Se va con los changuitos y... El inútil máximo, ¿no? Pues imagínate, es un cuate que ha sido millonario de toda su vida y un día amanece en un... SE PIERDE LA MEMORIA, NO LES CONTAMOS TODOS LOS DETALLES, PERO PIERDE LA MEMORIA, Y DE REPENTE LE DICEN QUE SU VIDA, QUE ÉL ES POBRE, QUE ES PADRE DE TRES HIJAS Y QUE TRABAJA DE ALBAÑIL. Y ADEMÁS PERO NO SABE HACER NADA. NADA. Y APARTE, MIRA, LE VEN LAS MANOS Y DICEN, PUES, TÚ, TÍNES MANOS DE VIEJA, NUNCA HAS TRABAJADO. Y LO METEN PARA TORTURARLO, PORQUE ES UNA VENGANZA DE TODO LO MAL QUE SE PORTÓ CON LOS QUE TRABAJÓ. ENTONCES, ES UNA PELÍCULA QUE TIENE UNA GRAN LECCIÓN DE VIDA. Y TÚ COPRODUCES. SÍ, COPRODUZCO JUNTO CON MGM Y LION'S GATE. LA ÚLTIMA VEZ TE METÍ EN PROBLEMAS POR PREGUNTARTE DE POLÍTICA. A LLEGAR QUE QUIERAS HABLAR DE LAS ELECCIONES DE MÉXICO. NO, ESTAMOS BIEN. ESTAMOS BIEN, NO VEO LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL, NO VEO QUE HAYA UNA OPCIÓN VIABLE, CREO QUE ES PAN CON LO MISMO, NO ESTOY NADA CONTENTO. PAN CON LO MISMO, ALGUIEN VA A TRATAR DE INTERPRETAR ESO. O SEA, ESTOY HABLANDO DE MI DIETA. ¿PRE ESTAMOS HABLANDO DE LA DIETA DE COMIDA? Eugenio, GRACIAS. MI QUERIDO JORGE, UN PLACER. UN PLACER ESTAR AQUÍ.